Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga un milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es con nosotros, por nosotros es.